Parecía que este momento no iba a llegar nunca, pero finalmente se confirmó que una de las bandas más importantes de la actualidad vendría a España en noviembre. Un esperado y único show que tendrá lugar el 28 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Con las entradas prácticamente agotadas y para hacer más corta la espera ya se ha publicado el vídeo del cuarto single de The Black Kiss. Se titula Little Black Submarines. Su último trabajo, El Camino, irrumpió en 2011 de la mano de Patrick Carney a la batería y Dana Wehrbach a la voz y guitarra como la última joya de la banda. Y para los más impacientes también se conoce el nombre de los teloneros que acompañarán a los estadounidenses. Se trata de The Maccabees, una banda de indie rock de Brighton que calentará en el ambiente para The Black Kiss durante su única actuación en España. Gracias. 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 Gracias.